Uno de los elementos más olvidados en el proceso de diseño web es el timeline. Marcar un timeline es decir unos plazos para el momento en el que entregas una versión de prueba pero muy completa al cliente para que la teste o marcar el plazo en el que ya tiene que estar el proyecto totalmente acabado es esencial para determinar el siguiente paso que veremos en el próximo vídeo que es el presupuesto. Esto es así o sea tú con el cliente tienes que hablar y tienes que llegar a un acuerdo de para qué fecha te va a mostrar una versión final para que la pruebes y me digas que te parece y para qué fecha te garantizo que va a estar la versión ya funcionando de cara al público. Esas dos fechas son importantísimas y yo diría que las únicas. Por consejo te digo y por experiencia no permitas que el cliente a cada rato te esté diciendo cómo va enséñame cómo va muéstramelo deja que lo vea porque si es así te va a estar corrigiendo muchas cosas vas a tener que volver a hacer de nuevo detalles insignificantes así que marca esas dos fechas del principio y que la siguiente cita cuando te despidas de él la siguiente cita déjale claro que es para mostrarle una versión final de prueba para que la vea. Una versión en la que simplemente para que sepa como es y algunas modificaciones pequeñas pero si has hecho todos los pasos anteriores que te he ido explicando de marcar los objetivos de audiencia al contenido. Si todo eso lo has hecho bien será difícil que al presentar la versión de prueba quiera cambiar muchas cosas porque tú ya te has guardado las espaldas y has tenido una comunicación muy específica de casi todos los asuntos necesarios. Pero el timeline es importante y así no se demora en el tiempo y tú también transmites seriedad al cliente. Asimismo si el cliente es problemático tú también sabes cuándo te lo vas a quitar de encima. Para ambos casos para él y para ti es bueno saber las fechas y eso también saber cuánto tiempo te va a demorar el proyecto te sirve muchísimo para determinar cuánto le vas a cobrar y eso lo vamos a ver en el siguiente punto el último elemento de la lista de elementos de esa fecha, el presupuesto.